La izquierda ha gobernado en España, Felipe González ha estado gobernando en España, tristemente he recordado Zapatero también, y hasta que llegó Zapatero, en los años de gobierno de Pedro Sánchez, no tuvo un empecinamiento especial con el Valle de los Caídos. Es más, respetó profundamente, primero a la comunidad benedictina, que es lo que decía Alex, y segundo, pues un lugar visitado. Yo recuerdo a mí hace unos años me decían en una entrevista que se tiraba de los pelos el periodista, que por supuesto era una cadena un tanto tendenciosa, y me decía, es que hay unos señores que han ido, que usted los conoce, ha ido a visitarlos, y que han visitado el Valle de los Caídos, y yo, y el 90% de los españoles, y de los europeos, porque es ese segundo monumento más visitado, es que hay que quitarse un poco también esa careta de que parece que hablan del Valle de los Caídos y es que te entra un temblor. Pero lo que te decía es que hace unos años, también ha gobernado la izquierda, hasta que llegó el infausto Zapatero, que fue el que empezó a dividir, el que aprobó la ley de memoria histórica, el que ya tenía esa especie de mantra metido en la cabeza con los que le rodeaban, que parecía que había que dividir para que en esa división fidelizara votos en la izquierda, quizás porque temía que irrumpieran grupos más potentes dentro de la izquierda radical y le quitaran la tostada, como luego pasó con Podemos. Y al hilo de eso es que la situación en España ha cambiado muchísimo, y ha cambiado muchísimo desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque ha cambiado peor, políticamente, y me refiero en cuanto a estabilidad política, desde la irrupción de Podemos en el panorama político español. Decía que... Y me refiero en el panorama político español.